Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba tus dulces caricias, esas que me hacías antes de dormir Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida, no puedo negarte que eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, mi pesta perdida, no puedo negarte que eres fruta prohibida Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida, no puedo negarte que eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, mi pesta perdida, no puedo negar que eres fruta prohibida Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi Y ya olvidaste, te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien me equivocaba